Música Continuamos en República, seguiremos discutiendo el tema del proceso de elección de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, solo que ahora lo haremos a través de la vía institucional y para eso están conmigo María Antonieta de Parada, presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura y también está conmigo Carlos Wilfredo García, concejal propietario del CNJ. Buenos días, bienvenidos ambos a República. Buenos días, tengan todos los televidentes, toda la teleaudiencia y pues muy agradecidos de estar en esta mañana y poder compartir con la ciudadanía y con ustedes de cómo vamos llevando nuestro proceso de selección a magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia desde el seno del Consejo Nacional de la Judicatura. Me gustaría que iniciemos un poco con esto, presidenta, entiendo por los datos que ha publicado al 5 de febrero el Consejo Nacional de la Judicatura en su unidad técnica de selección son 95 personas aspirantes al proceso de magistrados, una cantidad considerable y me gustaría que le explique a nuestros amigos de la audiencia cuál es el proceso que lleva el CNJ de 95 quedarse solo con 15. Sí, bueno, antes que nada indicarle a los ciudadanos que pueden accesar a la página del CNJ y en el portal de transparencia, donde pueden encontrar una carpeta donde están aquellos datos más relevantes de todo el proceso de selección. Eso porque nosotros estamos comprometidos con transparentar ese proceso, con hacerlo público y cumplir con lo que nos establece la Constitución, la ley y nuestro manual. En el punto específico que se refiere ya a cómo llevamos este proceso, fueron 98 los inscritos y se declinaron tres profesionales y nos ha quedado una lista de 95 profesionales que en estos momentos ya debieron entregar su hoja de vida y toda la documentación que respalda tanto la competencia como la moralidad notoria. En esa primera fase, nosotros a partir de la otra semana comenzamos un análisis curricular tanto del perfil como de los requisitos en cuanto a documentos y posteriormente a eso vamos a sacar una lista de preseleccionados que serán los que se publicarán, es decir, de que en la primera fase de este proceso es ese análisis curricular. Quienes pasen esa fase serán sometidos a una prueba psicológica y sociolaboral pero simultáneamente nosotros vamos a ir programando las entrevistas porque el plazo que nos establece la ley y el reglamento del Consejo Nacional de la Judicatura así como nuestro manual nos invita y obliga a que 60 días antes de que estas personas tomen posesión de sus cargos, estemos nosotros enviando esa nómina ya completa con la que nos remite FEDAES como resultado de su proceso de votación. Ahora me gustaría retomar, en función de su primera intervención, Presidenta, ahora escucharle a usted, concejal García, entre los criterios, porque esto es público y en la página del Consejo Nacional de la Judicatura en su sección de transparencia está toda la información y eso es importante mencionarlo para la gente que quiere conocerlo y tener detalle, aparece este manual y uno de los criterios que se menciona es el criterio de moralidad notoria, siempre aparece, es muy discutible este tema de cómo se hace operativo la moralidad notoria. Me gustaría desde la perspectiva de los concejales del CNJ, qué aspectos van a considerar para mencionar que de todas estas personas del estado de aspirantes tienen el criterio de moralidad notoria. Muy bien, primero buenos días Carlos y agradezco este espacio para poder evacuar cualquier consulta o interrogante respecto al proceso de selección o elección de magistrados de Corte Suprema. Asimismo aprovecho el espacio para dar un saludo a la teleaudiencia que lo sintoniza en este momento, un programa muy escuchado, muy visto de parte de la ciudadanía salvadoreña. Decirle de que cuando hablamos de moralidad y competencia notoria es un requisito constitucional. El artículo 176 de la Constitución establece que todo candidato aspirante a una magistratura de corte debe llenar el requisito de moralidad y competencia notoria. Lo que ha hecho el Pleno con la aprobación del manual es establecer criterios o aspectos como poder medirlos en cierta medida. Valga la redundancia en cierta medida pero con indicadores que están dentro de una tabla respectiva. El mismo reglamento del Consejo, de la ley del Consejo, establece también esos parámetros. Así es que nosotros solicitamos documentación a las diversas instituciones. Depende de la información que se dé, ahí vamos a establecer en cierta medida la moralidad del aspirante. Asimismo solicitamos documentación a instituciones como Providad, por Corea de Derechos Humanos, por Corea General de la República, corte de cuentas. Y asimismo también hay criterios de formación académica. Y esa formación académica es donde se establece la idoneidad y ahí vemos lo que es la competencia también notoria. Eso hacía esta pregunta porque según la tabla, el listado de criterios que ha definido en el manual que utiliza el Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, Presidenta, el criterio de moralidad notoria se define por la conducta personal, los antecedentes de procesos disciplinarios y luego, lo cito textual, cualquier otra circunstancia que acredite la moralidad notoria. Pero creo que todavía es algo bastante general desde la perspectiva de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. O sea, ¿cuál puede ser una razón, un criterio mucho más concreto para decir que alguien no tiene moralidad notoria o sí la tiene para aspirar en este proceso? Porque es uno de los elementos que aparece en la discusión de los gremios de abogados y de las diferentes representaciones de abogados. Sí, en este aspecto nosotros, como el proceso es público, dejamos abierta la posibilidad de que la ciudadanía pueda denunciar, pueda indicarnos ciertas situaciones que muy probablemente desde el plano de la documentación nosotros no estemos en capacidad de poder evaluar, como pueden ser situaciones vecindales, procesos que estén en su investigación. Necesitamos saber en qué estado están esos procesos, las denuncias, ver si, por ejemplo, se trata de un funcionario judicial, ver su trayectoria profesional. En eso nos valemos no solamente de las evaluaciones que desarrolla nuestra unidad de evaluación, sino que también los informes que se nos da de parte de la Corte Suprema de Justicia, la sección de investigación judicial. Y nosotros tomamos esas situaciones en el sentido de evaluar si esta cuestión puede o no afectar el tema de la moralidad, ¿verdad?, que tiene que ver mucho con el comportamiento, pero teniendo el cuidado de no excluir a una persona por decir, por un, como decimos comúnmente, un chambre, ¿verdad? No, necesitamos datos objetivos que nos permitan establecer esa situación. ¿Y eso lo verifica la unidad técnica del CNJ o, en particular, cómo es el proceso para indagar y que ustedes tengan la evidencia para mencionar que esto no es un rumor ni tampoco es...? Sí, qué bueno que lo pregunta, porque realmente detrás del pleno, del consejo, está toda una unidad de selección liderada por su jefe que está integrando todo el expediente. Están trabajando a mil por hora, porque imagínese usted 95 profesionales, hay algunos que son así, su expediente, y todo eso se digita y se incorpora en su expediente. Luego toda esta información pasa al seno del consejo, porque convoco como presidenta a las sesiones extraordinarias para evaluar el análisis curricular y la competencia y moralidad notoria. Y eso sale ahí, y lo tenemos que discutir. Y vamos a tener que decidir. Recuerde que como pleno no es una decisión exclusiva de la presidencia ni del compañero concejal, sino que se somete... ¿Requiere mayorías? Y somos siete los integrantes, cuatro hacemos mayoría. Ok. Antes de irnos a la pausa, solo le hago la consulta, concejal García. Una de las discusiones que aparecía en los medios de comunicación fue que habían abogados con títulos irregulares. Era una de las discusiones, según lo publicó la prensa gráfica hace algunos días. El tema es este. Ya dentro de las 95 personas en este momento, se podría decir que los que están ahí no están vinculados, no tienen problemas de titulación irregular ni nada de esto. Esos casos ya quedaron separados. Ahorita los que ya están en el listado definitivo y que aprobó el pleno del consejo, nosotros no hemos establecido si el título es irregular o es verdadero. Está legal. Si es legal. ¿Por qué razón? Estamos en una etapa de verificación curricular. Posteriormente entramos a un análisis curricular, que eso le corresponde, y ya lo dijo la nuestra presidenta, al pleno del consejo. Analizar curricularmente y ahí tendremos que verificar si ciertamente el título es falso o no, pero no los toca a nosotros porque no somos peritos tampoco para establecer si el título es falso o no. Es una cuestión que le corresponde a otra institución que es el Ministerio de Educación con la respectiva institución de la Corte Suprema. Hasta ahorita estamos en una etapa de análisis. Vamos a analizar. Y que tal vez, me permite, Carlos, quería abonar a los criterios, porque siento que los quedamos un poquito limitados, pero el reglamento ya establece criterios para determinar competencia, idoneidad y moralidad. Y quisiera tal vez darle una pequeña lectura. Este artículo 73 del reglamento, en relación con el 43 del manual que hemos aprobado el pleno, establece que para determinar competencias, idoneidad y moralidad, debe de acreditarse 10 años del ejercicio profesional. Eso lo dice la Constitución también y lo dice nuestro reglamento. Haberse dedicado a la docencia, instituciones de educación superior, tener investigaciones jurídicas durante 5 años en una rama específica del derecho, haber escrito en forma individual al menos dos obras o efectuando igual número de trabajos de investigación y que sea de reconocida utilidad para la comunidad jurídica. Contar con reportes positivos sobre la evaluación del desempeño en los cargos que ostenten. Y esas son constancias que ellos deben presentar, de las cuales se le está requiriendo, conforme al manual, a los aspirantes. Perdón que le interrumpa, tengo que hacer una pausa, pero al regresar continúa desarrollando su idea. Volvemos en minutos. Que estos informes deben de ser favorables de las instituciones donde se pide la información, las dependencias correspondientes. Esto relacionado con la conducta profesional y privada de los candidatos a fin de establecer, dice el reglamento, la moralidad notoria. A fin de establecer, obviamente, por eso hacía relación a la documentación solicitante. De eso, además de eso, los criterios que establecieron en el manual, también con la entrevista que se hizo alusión, nosotros verificamos vocación judicial, verificamos independencia del aspirante judicial, verificamos, por ejemplo, la imparcialidad. Y esto va encaminado con las preguntas que se le van haciendo a cada aspirante. Ok. Ahora me gustaría aprovechar para consultarle, Presidenta, hay un aspecto acá. La FEDAS está en su proceso de elección. Entiendo que el 10 de marzo tienen ellos la elección para postular o presentar a 15 candidatos. Y mi pregunta muy puntual es, ¿el Consejo Nacional de la Judicatura podría impugnar a alguno de las personas que resulten electas como parte de la lista que ofrece FEDAES y que luego va a llegar a la Asamblea Legislativa? ¿Podría en alguna situación muy particular intervenir el CNJ o no lo hace? Como impugnación, porque el término impugnación es un término jurídico, ¿verdad? No podríamos hacerlo porque eso implicaría que nosotros tendríamos que haber hecho una evaluación anterior del postulante. Y eso ya podría catalogarse hasta como una intromisión del CNJ en las FEDAES. Y la Constitución ha delimitado ese proceso en dos instituciones como tal. Entonces, el artículo 72 de nuestro reglamento del Consejo Nacional de la Judicatura, de la ley del Consejo Nacional de la Judicatura, sí establece que cuando FEDAES nos remita la lista, nosotros podamos, digamos, considerar si se cumplen o no los requisitos legales y reglamentarios. Y en su caso, podrá solicitar candidatos sustitutos. Pero esos candidatos sustitutos son sobre la base del resultado de las votaciones. Es decir, que hayan salido también dentro de esa lista total, pero que no alcanzó, digamos, el número 15. Por ejemplo, si alguna persona en ese proceso ocurre algo como una muerte inesperada o una situación como que a alguien lo capturen cometiendo algún hecho delictivo, etc. O que sea, a todas luces, que no ha cumplido alguno de los requisitos legales establecidos en la ley y en la Constitución y en nuestro reglamento como tal, entonces sí podríamos solicitar el sustituto. Pero dentro de todos estos que salieron electos. Es decir, de que subiría. Creería yo que esto nunca en la historia de todos los procesos hemos tenido conocimiento que se haya podido dar. Y confiamos de que en esta oportunidad tampoco lo podamos nosotros realizar confiando de que el proceso de FEDAES es un proceso transparente que está legitimado y que ellos están haciendo todos los esfuerzos por resaltar la credibilidad del mismo. Y vemos cómo activamente están todas las asociaciones involucradas en este proceso. Pueden haber desavenencias entre unos y otros, pero lo importante es, por ejemplo, como lo que ha pasado ahora que usted los ha tenido anteriormente a nosotros, ellos puedan plantear lo que se está suscitando al interior de ese proceso. Una de las preguntas que me genera este proceso y es particularmente sobre la etapa de la entrevista, que habrá una preselección como ustedes han mencionado en el bloque anterior, luego se quedan con otro número menor de los candidatos actuales o del listado de los aspirantes actuales que va a entrar a una etapa de la entrevista. Particularmente porque revisando un poco esta tabla aparece aspectos de conocimientos, el tema de compromiso en protección en derechos humanos, relaciones profesionales, comerciales, gremiales y partidarias o políticas. Pero particularmente quiero consultarles una de las preguntas, uno de los elementos que pueden tener en consideración los concejales del CNJ es a estos aspirantes, si estas personas van a dar continuidad o no a la jurisprudencia de la sala de lo constitucional, porque este es uno de los temas más fuertes, que si las personas que llegan podrían en algún caso o en el escenario revertir algunas de las resoluciones, sentencias. Este puede ser uno de los puntos, una de las preguntas claves. Sí, definitivamente ese, así como nuestra misma ley establece cuál es su línea de pensamiento jurídico y cómo esta puede verse reflejada en sus decisiones. Pero eso usted no lo va a preguntar de esa manera tan abierta, ¿verdad? Porque podríamos decir que le diga sí, porque es lo que le conviene decir, o que le diga no, sino que es necesario que nosotros realicemos una entrevista que nos permita extraer de sus respuestas esa respuesta sin que directamente nos lo diga. Es decir, podrían hacer preguntas mucho más directas, mucho más explícitas, y por ejemplo, pienso en el caso de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, por ejemplo, o aparece en otros casos como las reformas electorales, consejal García, ¿podrían preguntarse sobre casos concretos para tener la postura concreta de estos aspirantes? Fíjese que la ley ya prevé los cambios de jurisprudencia. Son precedentes que quedan de un respectivo tribunal. Si llega a una nueva sala y quiere cambiar estos precedentes, tiene que justificarlo y argumentarlo y motivarlo. La razón es por qué los cambios jurisprudenciales. Creo que las preguntas deben ir encaminadas a un compromiso institucional por parte de los aspirantes y que quieran ser magistrados. Todos deben tener un compromiso institucional, del cual se debe respetar las competencias respectivas de cada órgano de Estado. Y un tribunal cuando dicta un fallo, pues lo dicta respecto a lo que conforme a derecho corresponde. Así están haciendo los respectivos tribunales y lo mismo la sala, que es un tribunal constitucional, y deja sus precedentes. Pero esos precedentes, en realidad, si aquellos no han regido los cambios, y puede decir cambios sociales, cambios estructurales también se han dado, entonces eso para que se cambie, pues tiene que justificarse, motivarse, argumentarse de una forma tal que eso sea valedero y que sea creíble entre la sociedad. Tengo que cerrar la entrevista, me restan dos minutos, pero solo formule esta pregunta para tener su intervención muy puntual de cada uno. En este tema también de la entrevista aparece uno de los temas identificar que no existan compromisos gremiales o compromisos políticos partidarios. ¿Cómo se puede en este caso tener claridad de que los candidatos o los aspirantes evidentemente no tienen una vinculación político-partidaria explícita, pero tampoco lo tienen como representantes legales de empresas fuertes? Sí, fíjense de que ese tema es bien importante, porque cuando nosotros requerimos esta primera, digamos, fase de requisitos, nosotros vamos a constar con una constancia, digamos, de requisitos formales, pero ya la parte material es a través de la entrevista. Entonces, puede que una persona no tenga una vinculación partidaria, pero ya al momento de hacer las preguntas resulte o salga información que para nosotros, ya como pleno, consideremos que puede ser atentatoria a la independencia que debe de tener todo juez y máximo un magistrado de las altas cortes. Solo una última pregunta, ¿ustedes las construyen? ¿Tienen insumos de organizaciones, universidades? Se podrían recibir en otras oportunidades, las hemos recibido de otras instituciones, para el caso de la ley especial integral, para una vida libre de violencia, tuvimos insumos, pero nosotros las elaboramos y nos apoyamos, por supuesto, de los técnicos que tenemos dentro de la escuela de capacitación judicial, de la unidad de selección y así. Muy bien, quiero agradecerles ambos por haberme acompañado, presidente del CNJ, concejal García, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Hacemos un enlace al otro lado del set con Luis González. Buen día, ¿cómo va Kibole este día? Buenos días, Carlos, buenos días a tus invitados y buenos días a los que nos ven en casa. Pues muy bien, nos está yendo, estamos comenzando el Día del Amor y la Amistad. Felicidades a todos en casa, que la pasen muy bien. Pero quiero platicarte de lo que vamos a tener en el programa y es que hoy vamos a estar hablando acerca de las infecciones de las vías urinarias, qué es lo que la causa y quiénes son los propensos. Va a estar un especialista con nosotros platicando sobre todo esto. También vamos a estar hablando acerca de la apnea de sueño, de eso que te despiertas en la noche, que no puedes conciliar el sueño por roncar mucho. Vamos a platicar de eso y un especialista nos va a acompañar. Por supuesto, vamos a tener cocina, vamos a tener ejercicio y muchísima locura más acá en Kibole. Así que te invito a que te quedes con nosotros, Carlos. Muy interesante los temas que se van a desarrollar en Kibole. Seguro los amigos y amigas estarán pendientes y van a seguir en compañía del Canal 33. Éxitos en el show, Luis. Gracias. Bueno, a ustedes también por habernos acompañado y seguro nos volveremos a encontrar. Este tema está en agenda y lo vamos a seguir discutiendo. Gracias por haber estado con nosotros. Tal vez solo decir algo, que el Consejo ha trabajado un manual para efecto de transparentar no solo el proceso de magistrados de corte o altas cortes, sino también las Judicaturas de Paz hasta Magistraturas de Cámara. Perfecto. Gracias por habernos acompañado. Y a ustedes, amigos y amigas, nos encontramos mañana 6.30 en República. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!